Hola amigos, bienvenidos al canal de Cocinando con Laula. Hoy vamos a preparar un rico platillo con carne molida y papas. Van a ver que queda delicioso. Los ingredientes para esta rica receta son 400 gramos de carne molida, esta es de res, una taza de queso para gratinar, rallado, esto es queso manchego, cuatro papas, una cebolla, un cubo de consomé, dos hojitas de laurel, dos dientes de ajo, una taza de puré de tomate, sal, pimienta y para condimentar, paprika, perejil y orégano. Necesitamos aceite también y eso es todo. Iniciamos pelando las papas. Ahora partimos las papas en gajos. No muy gruesos. Y reservamos. En una cacerola ponemos aceite. Yo estoy utilizando aceite de oliva. Se caliente un poco. Y vamos a incorporar las papas. Movemos. Le ponemos sal, es al gusto. La paprika. Quedan deliciosas, ¿eh? El orégano. Un poco de perejil seco. La salteamos un poco. La salteamos, como por unos tres minutos. Después tapamos. Bajamos el calor. Medio bajo. Hasta que se cosen. Estarles moviendo continuamente. En lo que se cosen las papas, vamos a picar finamente la cebolla y los ajos. Y lo reservamos. En otra cacerola ponemos un poco de aceite. Y vamos a echar la cebolla para acitronarla. En lo que se acaban de cocer las papas, podemos adelantar estos pasos. Ya que se acitronó, que se puso transparente en nuestra cebolla, vamos a añadir la carne. La carne molida. Le echamos el ajo picado. La vamos a condimentar. Le vamos a echar la sal. La pimienta. La paprika. La pimienta. Orégano. Y revolvemos para freírla un poco. Ya que se frío la carne, vamos a añadirle el puré de tomate. Le echamos un poco de agua. Le agregamos el cubito de consomé. Yo lo parto para que se desmorone bien. Y las hojas de laurel. Huele delicioso. Y tapamos. Hasta que se cose nuestra carne. Ahora revisamos las papas. A ver si ya se cocieron. ¡Mmm! Huelen bien rico. Si ya están bien cocidas. Pues la apagamos. Y la reservamos. Ya que está la carne cocida, quitamos las hojas de laurel. Y vamos a añadir las papas. ¡Mmm! Huele delicioso. ¡Mmm! Movemos. Revolvemos bien. ¡Mmm! lo dejamos unos 3 minutos más para que se integren los sabores para al final añadirle el queso ya es hora de añadir el queso queda esto muy rico lleva pocos ingredientes y es muy rendido y les va a encantar revolvemos y dejamos que se gratine el queso tapamos un ratito unos 3 minutos 4 en lo que se gratine el queso pues ya quedó listo miren quedó riquísimo yo le voy a añadir un poquito de orégano porque le da mucho sabor vamos a añadirle un poquito más eso ya es al gusto mmm que rico eh muy fácil muy delicioso y otra forma de comer la carne molida vamos a emplatar vamos a emplatar uy que rico se ve el queso y miren si no sea de horno ni nada queda esto delicioso y súper rápido de hacer vamos a cortar aquí el queso pues así es como queda muy delicioso una buena combinación de carne molida con papas y el toque especial que le da el queso quedó esto mmm como para chuparse los dedos y recuerden siempre que cuando las cosas se hacen con amor todo sabe mejor si les gustó esta receta denle like compártanla suscríbanse y muchas gracias por sus comentarios nos vemos en la próxima ¡Gracias!